Música Bueno amigos, bienvenidos al canal de Hoy Gamer Yo soy Noly, este es mi canal Y bienvenidos al canal donde no solo jugamos, también probamos Y donde no solo probamos, también jugamos Y esta vamos a probar, vamos a probar Perdón, el SOMA, un juego de terror Creo yo, lo elegí así Porque yo dije voy a jugar, quiero jugar a un juego de terror Haciendo un poco no juego, el último fue Resident Evil Y a mi me acojonan mucho los juegos de terror Por eso no los juego ¿Y por qué le dije SOMA? Porque SOMA tiene un amplio campo de mob He mirado la comunidad y tiene un montón de mob Dentro de la plataforma Steam Que sabéis que es la plataforma que más me gifla Porque tiene unos precios que son la bomba Este juego me costó una mierda Y he comprado otro por 4€ Y el otro día otro por 0,80€ creo Y esto es lo mejor Lo mejor para los soldados, para los jugadores Ahí también está mi hijo Gaby Si lo veis toser Está por ahí viendo su tablet Y tranquilito Ahí está con su top Y bueno, vamos allá Vamos a jugar Y a ver qué tal Si me veis que me acojono No os riáis Y gracias a esos nuevos suscriptores por venir Veo que el llamamiento Ha sido efectivo Y estamos subiendo como la fuma Y así hay que seguir Subiendo, subiendo, subiendo Dale al like Y suscríbete Y comparte, ¿vale? Y vamos allá Pues vamos a continuar A continuar, no A elegir nueva partida Y vamos a entrar Y aquí tengo una luz puesta Porque si lo pongo todo oscuro No me vais a ver No tengo cámara de visión nocturna Aparte se vería todo verde Y nada Y he elegido esta luz T9 un poquito Para que veáis un poquito más, ¿no? Que tengo la luz de aquí De la... De esto A ver que dice La realidad es aquello que incluso Aunque deje de creer en ello Sigue sintiendo o desaparece Muy bien Uff ¿Cómo estás bien? Vamos No deja de sangrar mi cerebro Desde el accidente Y sí Chino Me tomé un Red Bull A un Monster Antes de olvidarme también Un saludito también Muy de corazón A mi amigo García Carlos García Que el pobre se me pierde Yendo al corte inglés Y tengo que indicarle Siempre por teléfono Dónde está Vamos, vamos, vamos Utiliza para interactuar con los objetos Vale Vale Sí, soy yo Me llamo David Moshi Sigue en pie lo de hoy Venga, claro que sí Vale, vale, vale Uh, levántate Vamos a ver si me va bien A ver, sí Salto Perfecto, perfecto Vamos a ver Soy ese Soy ese Trabaja el fin de semana Tenías algo que hacer Era el fin de semana O el siguiente Pues no sé Sangro por el cerebro Pues si salgo A lo mejor me muero Vale Vale, vale, vale Gráficamente no está mal Para hacer un juego De lo que hay Dice Dice Cuando esté sujetando un objeto Para lanzarlo A ver Oh La cámara Que me costó barato Yo la tiro Toma, toma Vale Pista Usa el ratón Para girar Vale Eh Ah, vale, vale Vale No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a ver aquí Bueno, a ver Gracias de nuevo Por participar En nuestra investigación En el escaneo Que llevará a cabo En los laboratorios Para dar pronto Como es eso Poco, vale Invehible Intente programar Una sesión de escaneo Para el sábado Cuando esté confirmado Vale Muy bien Nueva receta Me alegra saber Sus dolores de cabeza Son Perdón Son ahora menos frecuentes No hay nada En su cerebro Vale Vale Sábado salida No me he olvidado Vale Vamos a mandarle Llegar a tiempo Abrir la tienda Vale Enviar ¿Seguro quiere enviar? Sí, venga Borradores Esto aquí Esto aquí Esto aquí Algo aquí Vale 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 Vámonos De aquí Vale 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 Podés utilizar Cuando esté el sujeto Con un objeto Para acercarlo Para alejarlo Vamos a cogerlo otra vez Venga Que no se vaya Venga Venga A ver si lo consigo enderezar No, ya no se endereza Vale Para ver el texto Vale Que te mejore Te quiere mamá Vale mamá Gracias Y esto Aquí dibujito Aquí nada El muñequito Oder No se endereza Vale 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 Joder Vale Una joven muere En un accidente En el centro de la ciudad Viernes 10 de abril Vale Toronto Ayer una conductora Se distrajo con sus hijos Lo que provocó Que se le den Un rojo En el chico Y cruzaba la interacción De Blood Street La madre y los niños Que viajaban En un monovolumen Sufrieron heridas leves La otra parte La otra parte No tuvo tanta suerte Cuando el coche chocó Contra el lado del copiloto Allen Hall De 23 años Allen Hall De edad Ahí está mi inglés De Toronto Sufrió heridas de gravedad Y murió ahogada Por la sangre Atrapada en sus pulmones Antes de que la ambulancia Llegó a la ambulancia Llegó a los lugares siniestros El conductor de vehículos Su amigo Simon Yar De 26 años Se vivió Pero se creía Que sufría daños cerebrales Permanentes Vale Ya más o menos Vamos a ver Vamos sabiendo De qué va todo esto Me mando a distancia No quiero el verano No sé qué No sé cuánto Vale Bueno Voy a hacer baño ahí A ver Vamos a llenar un pis No, no, no No, no No, no Quiero yo un cagate O bañarme Yo tiraba pasta a diente ¿Dónde está la ducha? Usted no tiene ducha aquí Venga Vamos a ver doctor Venga A ver Se enciende la luz también Muy bien Vale, vale, vale Vale Tengo que investigar Un poquito Ya lo sé Que voy lento Bien Me gustó Que trabaje en Hong Kong No dis No dis No dis Microondas No hay nada para comer No quiero nada ¿Esto qué es? ¿Quién tiró esto? ¡Guarro! 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 Es un cochinote Debería haberme ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos, vamos, ¿por qué no abre? Tengo la llave Y el vestido Un guarrete ¿No? A ver, a ver, a ver La cámara que dice Reinate ¿Qué tengo que hacer? Vale, puedo encendida Quiero salir de aquí ya Y no me enteré que hay que hacer A ver, tengo llave, tengo inventario, tengo algo Necesito saber qué hacer Medicina Coge las medicinas Medicina, medicina Eh, ahí está Ahí está Esa leche, pero el sabor es como chupar una moneda Venga, cierro toda mi casita porque soy bueno Ahora salgo, venga Joder Vamos a ver dónde nos lleva el cerebro del colega este Ok, vamos en matriz Un vagabundo Un negrata Una rubiaca Y una botella tirada Y una botella tirada Y una botella tirada Dejar un hueco vacío Dejar un hueco vacío No hay ningún favor Tampoco Vamos a ver Vamos a ver dónde nos lleva Y que se mueva esto un poquito Quiero Quiero chicha Vamos a ver cómo habla el colega ¿Dónde te pasa, colega? Oh, se duerme Joder Esto es la casa del doctor Pues menudo guarro Viene todo tirado O sea, vengo aquí ¿Y está mi correo abierto? Pues menuda cosa Tiene el colega acceso a mi correo Comunicando Vale, vamos muy bien ¿Dr. Munchi? ¿Me oyes? ¿Dr. Munchi? ¿Hola? Corto Munchi Venga, pero... ¡Hombre! Venga, ahí Joder Cuadro ese da pánico, ¿sabes? Vale, tengo que entrar ahí ¿Y cómo entro? No me deja coger documentación No me deja coger nada Vamos a leer otra vez esto Mirá, usaron laboratoria esta semana ¿Ven se reserva? ¡Ta, ta, ta! Pero no me dice la contraseña Llámame enseguida ¿Dónde está? Si te estoy llamando ¡Ey! 2501 2501 Voy a probar Déjate al lado del bisturí El cerebro puede ser sanado Solo el cerebro de papá La formación Aquí no hay que leer aquí Ni nada Como una foto indica ¿Vale? Afirmo Munchi Muy bien Doctor, qué guapo es Te meto en mi pendrive 2501 Voy a probar Pues bueno Así era Vamos para allá Dice Cuando estés en movimiento Pura así Manténme para tener que correr Vale Y todo cerrado Venga Bien Ahí tendría que ir yo Vale Vale Son gente que ha tenido sesiones La placa ahí tirada Un poquillo A ver A ver Así aquí algo Vale Escáneres cerebrales Y un poco más Y de médula Es el monitor Que quiero yo Para jugar Aquí no hay nada Ah Mírala ahí Doctor Munchi 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 Jibiri Jibiri Doctor Jibiri Jibiri Gracias Yes Vale Cuando estés listo Debemos empezar Pues ya estoy listo Para que quiero más Me quiero sentar aquí Que me frías El cerebro Ahí La puerta abierta Muy bien De acuerdo Primero vamos a quitarnos De encima El papeleo Eri Sam Munchi Correcto Toronto Canadá Mi inglés de Toronto Correcto Neurófalo Plano Versión 6 Vamos 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 Patata Oh F*** Ojo Oh mi madre ¿Qué ha pasado? Madre rosa ordenador Hola ¿Pero Munchy? ¿Algo ha pasado algo? A la madre de la madre Esto no tiene gracia. ¿De coño esto? Consuelo de inserta Omnidol para acceder. ¿Qué coño es eso, tío? Omnidol. Vale, vamos a buscar un Omnidol de eso. No, vea. Ni puedo entrar aquí, ni puedo salir. ¿De qué coño me está hablando el Omnidol este? No, vea. No, vea. A ver, si alguien me diga lo que tengo que hacer aquí porque me... Yo no tengo ni Omnidol, ni leches en vinagre. Vale, 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 vale. Vale. Joder. Vale. 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 de puta estamos muy bien las puertas todas las que pueda además de renovar son como elevaciones no qué coño es ese ruido aquí líquido viscoso del bueno ahí cayendo siempre viene bien bañarse joder joder y ahora qué bueno y se activa ni hostia mario Tengo que regular Un momento, porque tengo que regular la sensibilidad Porque no Es partido de control de ratón Vale No sé Me va lento A ver Ahora, coño Vale De aquí salí Para acá me voy Esto, que coño Eso, un taller Puta madre Susto ¿Por qué estás así? No sé, porque estoy loco perdido A ver ¿Quieres un poco de gel estructural? Sí, que raro No tiene ningún sentido Voy a apagarte ¿Vale? Si me pones los pelos de punta Así que voy a apagar Apagate Miğló ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás bien? De aquí Uff, mi madre Santísima La madre que lo parió Que nervioso Me está poniendo el jodido juego Este Uff, uff 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 No hay, no hay nada Y tampoco Esto no me dice nada Mi madre Uff La madre que lo parió Hijo de gran No hay nada Esto que coño pasó ¿Qué susto? Qué susto me acaba de dar mi hijo Con la jodida tablet Bueno, después de este Laxus momentáneo Y de este acojono Porque me ha cagado Yo es que esto es juego de miedo Os lo digo Lo paso mal Vale, aquí no hay nada Eso sí, estoy más cambado Que la perraca de la mala Bueno, vamos a ir Con la mierda esta Vamos a ir A donde teníamos que ir Al principio A meterlo Supuestamente Joder Qué coño pasa aquí, tío ¿No tengo ni una linternita o qué? Ok Error Joder, me va a seguir para allá Me va a seguir ¿Qué coño pasó? ¡Qué jodid! Esto que es colgando aquí, tío Joder, 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 joder Joder, joder, joder Joder, joder, joder Uff Uff Orientación Ya sé que te dijeron que los técnicos del campo Podrían ser total para todo, Pach Pero yo estoy aquí Para decirte que una mierda No quieren tener nuestro camino necesario para meterse en marcha Mantén tu lugar en marcha, pero al menos tiempo de haber cierto nivel de seguridad, ¿vale? No quiero entretenerme de que te has probado un área de cuarentena Vale, las puertas, si no puede significar algo, va mal Voy a entrar ahí, vale Mediación y no terminás, a ver si encuentras la manera de hacerlo A veces vas a tener que entrar en lugares en los que no deberías estar Vale, gracias Cuidativamente, no seas capullo, gracias Esto básicamente, me llamo John, Samuel Arroyo, agente de seguridad de Patron 2 Oh, que lindo eres Yo creo que no pueda resolver, buena suerte Atrás Cheat, actualizar, no puedo actualizar Atrás Actualizar, no puedo Vale Vale, no tengo cheat, no tengo nada Inventario, estado del sistema Vale ¿Esto qué es? Toronto, donde yo estudio inglés Vale, no tengo nada más Dame mi chismito, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! Informe Todo este tema, conductor, etc Bueno, atención El sistema de piloto es cada vez inestable Todo lo que se utiliza, durante minutos Vale Vale Un curso En curso ¿Vale? ¿Esto qué coño es? La madre de los varia Vale Vale, lo metí ahí el TalkBox Yo ahora no lo puedo sacar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Ah, no tengo nada Dios mío Ah, dame dámelo dámelo ah amigo vale 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 y ahora que va son todos tres vale mi madre santísimo bueno voy a intentar ufff a ver que coño hay que hacer no tengo ni vida no tengo nada no se que coño tengo que hacer aqui ufff una fucking de luz me cae con mi puta madre tío no se que coño venga 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 Oh, yes, estoy en el mar, o en un lago, no sé, en algún sitio estoy, no sé dónde No me ha pasado nada, todo está igual, todo en silencio Vale, 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 ¿qué me dice? Uf, sí, estoy aquí Uf Voy a avanzar un poco más, pero yo lo voy a dejar ahora mismo Porque me estoy cagando, tengo ya la patata tensa Tensa, tensa Uf, lamas del clopario Lamas del clopario Lamas del clopario Todo está bien He recobrado vitalidad, me voy a decir Por tocar eso Joder Uf Si es angustia esta Y no era mi vecina No me voy No me voy a decir Uf 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 me estoy cojo la madre que lo parió ya coño que angustioso el puto juego uff la madre lo parió que cagona no toques el escape y deje la estructura no se puede confirmar su efecto vale es una ingeniería muy bien no toques su efecto estructural la madre que te parió no toques no toques no toques era feliz dice ella y aquí que hago vuelve a un chifo Uh, me estoy rayando S1, S2, S1, S2, vale, que hay que hacer, que hay que hacer No tengo ni idea de lo que hay que hacer, pero me estoy cagando vivo Vale, bueno Bueno amigos, lo voy a dejar aquí Porque tengo la patata a 100 Y no quiero ya Rayarme más, pero volveré otra vez A colgar, donde lo dejamos Y volveremos a seguir, espero que os haya gustado el vídeo Bienvenidos al canal Suscribiros fuertemente Darle a like y compartir Compartir para seguir creciendo, muchas gracias Y adiós Chau Chau